Pues hombre, Papeles con Historia es una conferencia que casi es a petición de los oyentes que hemos tenido otra vez. Resulta que en el último curso yo hice una semblanza de unos personajes muy importantes en el inicio del curso, pero lo hice todo con PowerPoint, es un total moderno. Y resulta que al terminar mucha gente me hablaba de lo bonito, de lo que había estado, pero lo salado que sería ver los documentos en directo. Desde ese tiempo he reunido una serie de papeles, tengo cuatro o cinco documentos que son muy únicos y muy importantes para la historia de Abarán, y entonces tiene un sentido. El asunto es una llamada a que no tiremos aquellas cosas que forman parte de nuestra historia. Una llamada también a ver si los políticos de turno tienen el gusto ya de la vez para siempre, para tener un museo etnológico donde todos esos fondos documentales que se pierden, que luego sabes, no sé si tú sabes, que luego aparecen en toda colección, en Ebay, a la orilla del río segura allí en el mercadillo de los domingos, porque todo eso pudiéramos tenerlo para que los historiadores, los chicos que quieren historiarnos puedan tener acceso a ello. Eso es básicamente. Bueno, pues recordamos que va a ser esta noche cuando van a poder ver, esta vez sí, digamos en persona, ¿no? No, que decía que esta noche sí podrán ver esos documentos en persona. Primeramente haré yo una exposición, volveré a decir el sentido, como te lo he dicho aquí, de lo que queremos, y pues trataré de glosar la fría cosa de los documentos, glosarla con los personajes, las cosas que se mueven, por darle un poco de calidez humana y posteriormente pasarlos a que vean una exposición que es muy sencilla y pequeña. Pero que si alguno quiere pensar, ya lo diré esta noche, si alguno quiere pensar que en una sola casa o una sola persona ha podido reunir todo esto, pues que sería si todas esas fondos documentales que se tiran a la basura, que se venden, que tal, pudiéramos algún día tenerlos en un lugar, archivados, perfectamente custodiados, porque solo, por supuesto, con garantía para los que los donen. Es una buena idea. Queríamos aprovechar también para preguntarle qué le pareció el inicio del curso, de este séptimo curso, con la conferencia anoche de Álvaro Carpena. Hombre, a mí me pareció maravilloso porque Álvaro estuvo muy sugerente, estuvo entretenido y profundo, porque sabes que siempre cuando hablamos de algo de esto tenemos que tener un comito así de que la gente no se te duerma. Y Álvaro estuvo muy sugerente. Luego habló de cosas que nosotros conocemos el don José de Vargas de aquí, pero él se centró en cuál había sido su mundo más allá. Yo no sé si estuviste esa vez que después le comenté en el periodo de réplica, pues que efectivamente él lo que es grosso es que fue un maestro que estaba más allá de ganarse la soldada, de maestro, de trabajar, de ser un funcionario. Y yo le expliqué a él que yo tuve la suerte de que en mi primer año de interino tenía dos funciones, por las mañanas tenía unas clases y por las noches tenía que ayudarle a él en las clases de mis lectores, es decir, personas que no habían podido llegar a la cultura. Total, que toda la noche subíamos andando de San Pablo y yo con él cambié. Claro, yo tenía entonces 20 años. Con él cambié mi opinión. Ah, bueno, pues estoy aquí para ganar un suerdo. Es decir, la función del maestro tiene que ir más allá, tiene que devolverle a la sociedad más allá de lo que es simplemente el trabajo normal. Él era en ese aspecto, se lo tengo yo que le ha dado a don José de Vargas, y como yo fui a alumno de Eduardo, le dije, oye, pues de Álvaro, digo, oye, pues hemos cerrado un círculo, porque él al principio dijo que tanto con Indaleche como conmigo había aprendido eso, y yo le he dicho que no era mérito mío, que había sido el hombre que estaba esa noche hablando. Muy bien, pues don José Gil, muchas gracias por atender nuestra llamada. Recordamos la cita esta noche a las nueve y media, continuando con el séptimo curso a Varán, acercamiento a una realidad. Tendremos oportunidad de conocer esos papeles con historia. Venga.